Desde el miércoles 21 de septiembre, con un acto inaugural, se dio inicio a los Juegos Escolares Deportivos de Antioquia 2022, 10 los deportes en competencia y 1.200 los participantes, que estuvieron acompañados por autoridades administrativas, civiles, deportivas y de juzgamiento del orden local y departamental. Hay más de 100 niños del municipio, disciplinas como fútbol, voleibol, fútbol sala, atletismo, natación, patinaje, ajedrez y bueno, es importante la participación de los muchachos, ya hay algunos clasificados a la final departamental en el zonal de Urao A y es importante que tanto la Administración Municipal, la Secretaría de Educación y Deporte están apoyando todos los procesos deportivos en cuanto al proceso de escolares. En varias disciplinas deportivas, Urao fue protagonista, especialmente con la de natación, donde se impusieron en varias de las pruebas, fue incluso la delegación más ganadora. Excelentes resultados para estos chicos en materia deportiva. Mi nombre es Johan Alejandro Gómez Arenas, participé en el deporte de ajedrez, aquí en Andes, los deportes estuvieron muy divertidos y los rivales estuvieron muy bien. La comida excelente, pertenezco al deporte de patinaje, a mí los juegos me parecen muy mejores porque nos manejaron muy bien, la comida estuvo excelente, organizaron muy bien las dos cosas donde íbamos a comer. En estas competencias que hicimos, nos fue súper bien a todos los deportistas de la nación, todos bajamos nuestros tiempos y nos esforzamos para hacer lo mejor de nosotros. Y de todos los deportistas que vinieron del municipio de Urao al grupo de natación, fue al que mejor había ido hasta la nación. Como balanza final de acá, sale la gaya al municipio de Urao, que nuevamente la verdad que está en el centro de este, es un buen municipio. El zonal de los juegos escolares servirá como clasificatorio para la final departamental, que se tiene prevista para disputarse en apartado entre el 10 y el 15 de octubre. Gracias.